¡Toma la concha de tu madre! Acá abajo por la derecha, abajo por la derecha. Abajo y arriba, abajo y arriba. Ganamos el puente, ganamos el puente. Va pochi, 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 pochi. ¿Ganamos pochi? No, no, dos pochi de ustedes y dos puentes. Dos puentes y dos puentes. No lo veo, eh. No se ve por el desnivel. Están rugeando, están rugeando. Están acá, están acá, están acá. Listo, 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 listo. Espérenlo, 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 espérenlo. Desde acá abajo no va a venir, desde acá abajo no va a venir. Los del puente, posicionen si viene. Están todos acá. Dillon, estamos hoy adelantados vos. Ah, voy a ganar el puente, vení, vení, vení. Vio la pierna abajo. No, 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 no. Para mí, para mí, para mí. Brand está rugeando, boludo. Brand está rugeando, ahí, vos. Está rugeando, está rugeando. Acá abajo, acá abajo, acá abajo, ahí todo, boludo. Ah, loco, ¿cómo ven ahí, boludo? Tumbe a uno, tumbe a uno ahí, boludo. Tumbe a uno yo, con granada. Bueno, bueno, bueno. Cogemos, piti. Vení a caer, vení a caer. No tengo paredes, boludo, no tenía paredes para buscar el ticket. No, 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 no. Venga, 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 vení, vení, para hoy. Este estoy aguantando acá. Estoy quitando hechos, dojo, quitando hechos. Vágete a la otra escuadra, boludo. Bajé, 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 bajé. Bajé, bajé, bajé. Toma, la concha de tu madre. ¿Sobió? Jajajaja. ¿Rocciaron el de la palmera? ¿Dónde se hace? No, le rompí el coco. Bajójate uno, cuate de tesoro. No, me voy al chota, amigo. Ven ahí. No, me tocó. ¿Estás como rip? ¿La quieres ver? Dale, foco, hace daño ahora. Dale, dale, dale. Hace daño ahora. Amigo, me voy al choto. Me va. Vi uno en el cota. ¿Qué se yo? Ya no lo veo. Ahí está en la calle, ahí está en la calle. Ahí está. Está ahí en la calle. ¿Lo vieron? Sí, sí, detrás de la pared. Descontenme ese, descontenme ese. Rompa la pared, rompa la pared. Rompa la pared. Rompa la pared. Listo, listo, ya tomo igual. Subamos, subamos. Gané más duro, gané más duro. Pasa de... Vamos subiendo, boludo. Estos sabrán escuchar un disparo. Puede ser que está andando por acá, boludo. Pasa de la pared. No, no, yo no. No, no. Te hagas una duro, fíjate que termina la partida. Un par de acá y mira el cuarto. Están atrás, atrás del cuarto, atrás del cuarto, están. Están atrás del cuarto, atrás del cuarto, están. ¿En la montaña, Focus? Sí, sí, están atrás de la montaña El techo es retroceder Le hice retroceder Le hice retroceder Le estoy haciendo retroceder Ahí está Uno de mis cocas me ha comido por la izquierda A ver si podemos agarronearlo Debajo de las carpas Hay uno acá detrás de la antena Que ya no puedes correr Dylan, bajá más Bajá de una Miren por el faro Quédense viéndolo Yo con Dylan estamos bajando por la izquierda Por Cotatúa y por el faro van a ir todos por ahí Yo estoy viendo por el faro Sí, lo vi corriendo por ahí Yo voy a mirar de la casa dos pisos Ok, yo con Dylan estamos bajando acá Si nos sale bien, espaldeamos todo y le decimos que rusia no JDS no van a venir por mil gatos Ellos fueron para Cotatúa En mi escuadra se puede venir acá Hay gente acá abajo también Hay una pared ahí bol Mira hay uno en el faro Hay uno en el faro Si, si hay uno acá Dylan, ¿dónde está disparando? Está ahí, está ahí el faro Ahí le disparan a ustedes Los que están allá Le puse 81 Dale, dale, que a él le moleste el otro La otra Le puse otro 81 Hay uno de atrás ¿Dónde están en el faro entonces? Si, si, hay uno en el faro Escuchame Tiki, había un heal que estaba ruendo por la derecha Le pegué 90 en la bocha Tené cuidado ¿No le puede matar todavía? Ahí está Ahí está Me están pegando de abajo guacho ¿Qué onda? Maten a ese que está en la antena Me está jodiendo Y luego solo nos para abajo gato Ojo Tiki, ojo Tiki Cuidado en el faro de cota tuba Cuidado en el faro de cota tuba Le tiro granada a la antena para salir de ahí Dale, dale, es uno solo un poco igual Hay uno espaldeando, bro Sigue la antena guacho, eh, sigue la antena guacho, eh Le partió la cabeza, eh ¿Querés que vaya a ruchar? Tengo gente arriba, es el heal Es el heal que estaba diciendo, amigo Descartalo ahí nomás Lo bajé, lo bajé, lo bajé Bueno, eh, por el faro, por el faro Le rompí la guayza, le rompí la guayza Por el faro Duque, ¿hay gente ahí? Venga, mi squad, venga, vení, dile conmigo Vení, vení Acá Duque está peleando, no sé quién, vos Vení, dile, vení, dile Vamos, vamos, zonas ¿Están en el peak o qué? Yo estoy en el faro, yo estoy en el faro prácticamente Están en el peak, focus Ah, están en el peak, ya, bueno Vení, dile por este Sí, dije que iba a rodar, he ido rodeando ahí por cota Los bajé, pollo, joder, son tuyos Vení, vengan acá, vengan acá, boludo ¿Dónde estamos nosotros? Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando En ese techo roto, por ahí están enrollando ellos Sí, sí Donde, 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 acá No, ya murió No hay mucha gente Ya murió, ya murió, ya murió. Dale, soy rata, Focus. Siempre haciendo daño, boludo. Eh, pará, quedan 3 y 3, boludo. Mirá, qué rata que sos, Focus. Ahora, ¿vamos, tú qué? Bolo, siempre, siempre paliando, characteristics. Eh, Modu, qué? Eh, Modu, que son mis hijos, que crees ti, cabrón. Forte, que me respalearon, caras. Regalé la cabeza, amigo. Ay, Focus, va a ser mi honra, nomás. Yo me bajé dos, boludo. No te metes a ti ninguno, manco. Yo me bajé a ti, ni nada, 15 años. No es tu daño. El que mato a Tiki y el del árbol estaba en el piso ya Y se de atrás cuando llegó Lo vamos a hacer re llorar